¡Hola! Bienvenidos de nuevo a matematicas.net. Vamos a resolver el problema 19 del texto de cálculo vectorial de Marsden-Nitrauban. El problema 19 de los problemas de repaso del capítulo 1. En ese problema hay dos apartados. En el primer apartado A se nos dice que usando métodos vectoriales debemos demostrar que la distancia entre dos rectas no paralelas L1 y L2 viene dada por esta expresión D igual a V2 menos V1 producto escalar por A1, A2 producto vectorial en valor absoluto partido el módulo del producto vectorial de A1 por A2. Muy bien, donde A1 es el vector director o un vector director de la recta L1 A2 un vector director de la recta L2 V1 un punto de la recta L1 y V2 un punto cualquiera de la recta L2. Bien, en primer lugar, si estamos en R3, como es el caso, y tenemos dos rectas no paralelas, sabemos que por cada recta hay una infinidad de planos. No hace planos. Digamos que si tenemos una determinada recta en R3 pues habría una infinidad de planos sobre los cuales yacería la recta tanto para el caso de L1 como para el caso de L2. Si hacemos el producto vectorial de los vectores directores de ambas rectas A1 y A2 nos saldrá un vector que será perpendicular a ambas rectas porque es perpendicular a ambos vectores directores de las rectas y entonces lo que hago es elegir precisamente de entre todos esos planos sobre los que la recta yace, tanto una como la otra aquel respecto del cual es perpendicular a este vector el que hemos sacado A1 vectorial por A2. Repito, este plano y este plano no son cualquier plano son de entre todo el haz de planos sobre los que yace esta recta y esta otra aquel que resulta que este vector es perpendicular a él perpendicular, normal, como queráis y este también perpendicular a otro Solamente hay uno en ambos casos ¿De acuerdo? Hecha esa elección veréis como se facilita muchísimo el cálculo o la demostración mejor dicho de que la distancia entre ambas rectas es precisamente esta expresión ¿Qué hago ahora? Una vez teniendo en cuenta esas consideraciones previas Bueno, tengo este vector que puedo formar usando los puntos V1 y V2 que conozco de las rectas Lo voy a llamarle pues, no sé directamente le puedo llamar el vector V1 y V2 Aunque aquí aparecen letras como V1 y V2 que usualmente se emplean para vectores aquí considero que son puntos puesto que el problema ha usado esa terminología ¿Vale? O sea que este vector V1 V2 origen origen y extremo ¿Vale? En este caso voy a ponerlo mejor así V2 V1 ¿Vale? V2 V1 Pero daría igual Pero ya que lo he dibujado de esa forma lo pongo así Bien ¿Qué representa la distancia de una recta respecto de la otra? Pues en este caso como veis la distancia se hace sobre la perpendicular ¿Vale? Sería pues este valor Vamos a suponer por supuesto y aquí he representado los planos así pero los planos son ilimitados ¿De acuerdo? No tienen borde Lo he hecho para facilitar la comprensión gráfica pero realmente no tienen borde Pues como digo sigo esta recta la prolongo aquí me fijo perfectamente en que esto que aparece aquí es perpendicular para hacerlo más correcto como esta dirección es la dirección perpendicular pues realmente tendría que hacerlo así ¿De acuerdo? Antes lo he puesto mal ¿Lo veis? Esta es la dirección perpendicular que sigue precisamente la dirección perpendicular al plano sobre el que yace por ejemplo L2 y también al plano sobre el que yace L1 al plano que he elegido ¿Vale? Bueno hecho eso ubicada esta distancia ¿Cómo puedo sacar ese valor? Bien Ahora voy a tener en cuenta lo siguiente Si hiciera la proyección de V2 V1 sobre este vector el A1 vectorial A2 tendría de alguna forma una distancia ¿De acuerdo? Pues como veis es directamente esa proyección Si recordamos el vector V2 V1 en este caso sería V1 menos V2 ¿Vale? Ya que es el extremo menos el origen ¿De acuerdo? Para que sea justamente la fórmula que tengo aquí pero no tiene la menor importancia voy a hacerlo al revés el vector V1 V2 ¿Vale? Y entonces si hago eso pero no tiene la menor importancia sería V2 menos V1 ¿Vale? Ya tengo ese vector Si ese vector lo multiplico escalarmente por este otro vectorial de A1 A2 ¿De acuerdo? Lo multiplico escalarmente Recordad que eso el módulo sería igual pues al módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forma Vamos a ver qué coseno qué ángulo y sobre qué coseno se toma vale pues como veis el ángulo que forman sería realmente este de aquí es la perpendicular este es un ángulo el ángulo que forman sería este ¿lo ves? ese que aparece ahí recuerdo que el ángulo se considera siempre menor que pi radianes así que va a ser justamente este ángulo que tengo aquí ¿lo ves? aquí está un vector como ya he dicho el V1 V2 y aquí está el vector perpendicular en realidad este lo he llevado sobre paralelo así mismo hasta aquí ¿no? lo escribí por ejemplo ahí ¿vale? y entonces como veis el ángulo que forman es este bueno pues si os fijáis el coseno de este ángulo sería esta longitud no perdón sería la distancia precisamente eso es partido la hipotenusa es decir el cateto adyacente partido la hipotenusa tenemos en cuenta que aquí se ha formado un triángulo rectángulo cateto adyacente que es la distancia partido la hipotenusa que es el módulo del vector V1 V2 ¿vale? bueno pues como veis eso significa que el coseno multiplicado por el módulo es la distancia es decir el coseno multiplicado por el módulo es la distancia y aquí puedo escribir V2 menos V1 escalar A1 por A2 ¿vale? igual a la distancia por el módulo de A1 por A2 y entonces ya es inmediato ¿qué vamos a sacar esta fórmula? bastaría con pasar esto aquí dividiendo y tendríamos la expresión que buscamos ¿lo veis? y ya está la primera parte del problema ¿cuál es la segunda parte del problema? en la segunda parte del problema se nos da datos concretos se nos dice una recta determinada por dos puntos otra recta determinada por otros dos puntos y se nos pide la distancia entre ambas vamos a ver cómo hacerlo la recta L1 está determinada por los puntos menos 1 menos 1 y 1 y 0, 0, 0 y la recta L2 por los puntos 0, menos 2, 0 y 2, 0, 5 bueno entonces esto es bastante sencillo en primer lugar para sacar por ejemplo el vector director a su 1 pues cogería y restaría este menos este por ejemplo eso me daría un vector sería menos 1 menos 1 ¿eso por qué? bueno porque si sobre la recta L1 conocemos dos puntos por ejemplo P y Q podemos utilizarlo para sacar el vector directo de la recta PQ por ejemplo o QP me daría exactamente lo mismo hecho eso voy a proceder de la misma forma para sacar el vector director de la recta L2 pues hago por ejemplo este menos este sería 2 menos 0 0 menos menos 2 y 5 menos 0 y ahora conocemos puntos de la recta así por ejemplo este y este lo cojo el 0, 0, 0 por simple facilidad de cálculo luego así que la distancia será igual al vector V2 menos V1 escalar con el producto vectorial de A1 y A2 voy a escribirlo el vector V2 menos V1 pues por ejemplo si este es V2 y este V1 pues sería el vector 2, 0, 5 lo veis ya que lo que he hecho ha sido restar este valor de este otro 2 como terna 2 menos 0 0 menos 0 5 menos 0 y ahora eso hay que hacerlo escalarmente con el producto vectorial de menos 1 menos 1 1 2 2 5 exactamente y luego dividirlo por el módulo de este producto vectorial sabéis que esto es un vector el producto vectorial de los vectores es un vector vale pues procedemos ¿cómo calcular el producto vectorial? en una forma bastante fácil es la siguiente voy a hacerlo usando determinantes voy a poner los vectores menos 1 menos 1 cuidado con los signos 1 1 2 2 2 5 y voy a hacer el determinante desarrollándolo por esta primera fila así que tengo justamente los vectores unitarios para indicarme luego las componentes adecuadas bien si hago eso sería aquí este menor ¿vale? aquí sería menos 1 1 2 5 y el último menor al superar fila y columna sería menos 1 menos 1 2 2 bueno pues hombre yo ya observo que este es 0 ¿no? es fácil verlo ¿no? ya que es menos 1 por 2 menos menos 1 por 2 estoy de 0 aquí sería menos 5 menos 2 menos 7 y aquí sería menos 5 menos 2 igual a ver si me he equivocado creo que no ya que si hago j quedaría así exactamente menos 7 y aquí menos 7 pero con esto será más 7 más 0 claro o sea que será el vector menos 7 7 0 y es el único que necesito voy a repasarlo la unidad el vector unitario y suprimo fila y columna menos 1 1 2 5 menos 1 1 2 5 y luego hago menos 5 menos 2 menos 7 ahora j suprimo fila y columna menos 1 1 2 5 exactamente ya que ha salido de aquí eso es y ahora hago menos 5 menos 2 menos 7 pero como esto lleva menos más 7 y aquí como he visto suprimo fila y columna y me da 0 bien ya lo tengo así que será 2 0 5 escalarmente con menos 7 7 0 en valor absoluto partido la raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado más 7 al cuadrado más 0 al cuadrado ya que eso es la norma o el módulo del vector menos 7 7 0 hagamos el cálculo para terminar quedaría 2 por menos 7 menos 14 0 por 7 pues 0 y 5 por 0 pues 0 así que sería 14 en el numerador ya veamos el denominador sería 49 más 49 raíz cuadrada ¿vale? menos 7 al cuadrado 49 bien de aquí pues esto es como 2 veces 49 ¿no? ¿lo veis? y de aquí pues quedaría 14 por un lado y por el otro raíz de 2 por raíz de 49 es decir 7 por raíz de 2 pero 14 entre 7 pues es 2 así que quedaría 2 raíz de 2 o si lo racionalizáis sería 2 raíz de 2 partido 2 en unidades de longitud ya que estamos midiendo una distancia esto acaba el problema ¿sabes? 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 2